Normal su cara de sorpresa. No es habitual repasar a tantas ovejas por el centro de Madrid. Solo ocurre una vez al año, en la fiesta de la Trasumancia. Wonderful. Una grata sorpresa, muy bien. Para alguno, verlas de cerca es casi un descubrimiento. Bueno, puede que alguna vez que fuera alguna granja así, pero no me acuerdo muy bien. He hecho fotos a las ovejas. ¿Ah, sí? Sí, con esta cámara. Estas ovejas y sus pastores han llegado desde Esparragosa de Lares, en Badajoz, para cumplir una tradición centenaria, el paso por la Cañada Real, la vía por la que transitó el ganado durante siglos. El centro de Madrid, nos dicen, no es el mejor sitio para pastorear, pero estas 2.000 ovejas vienen hasta aquí para recordar y reivindicar el papel de la ganadería en nuestro país. Desde el Ministerio de Agricultura que organiza este acto, recuerdan que la industria asociada a la ganadería y agricultura supone el 8% del PIB. Y es sin duda un sector que tiene gran importancia económica y también social. La agricultura, la ganadería y la industria son la principal fuente de economía del medio rural, que es el 80% de nuestro territorio. El sector aprovecha el día para recomendar el consumo de carne de cordero, que ha bajado, dicen, en los últimos años. Pues hemos pasado de 3 kilos por habitante y año a 1,5 kilo por habitante y año en los últimos 10 años. Un reconocimiento al trabajo de los ganaderos en este antiguo camino de trasumancia, que vuelve a ser la calle Alcalá de Madrid.